Bueno, nuevamente con Antonio, ya en esta oportunidad para ir cerrando acerca del caso. Tuvimos reflexiones, tuvimos inquietudes y fundamentalmente ahora, para vos que estás haciendo el curso en formación directiva, lo que pedimos es que tomes el rol, el rol director general, el rol de CEO. Así que vamos a ver qué nos diría Antonio. Bueno, mira, yo te acabo de compartir mis reflexiones y mis inquietudes, incluso por ahí dudas. Bueno, ahora vos que estás haciendo un curso de formación directiva, te pido, ponete en mis zapatos, sentate en mi silla. ¿Cuáles son las sugerencias que vos me darías? Si yo te contrato como consultor, ¿qué me dirías? ¿Qué decisiones y estrategias tomarías? ¿Te parece?